Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, escúchate un amor y obreros faltan ya. No nos usa el bien de fe y valor, yo creo que siempre habrá. Cristo quiere, mensajero soy, que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Oh, Señor, escúchate un amor y obreros faltan ya. No nos usa el bien de fe y valor, yo creo que siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar de su bondad y amor. Los señores luchan tu amor y obreros faltan ya. Damos luz ardiente, fe y valor, yo creo que siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, escúchate un amor y obreros faltan ya. Damos luz ardiente, fe y valor, yo creo que siempre habrá. ¡Gracias! ¡Gracias!